hola hola bienvenidos una vez más a su canal creaciones sirenita el día de hoy vamos a estar realizando esta hermosa rosa de jardín con nuestros moldecitos de resina marca answer vamos a estar utilizando estos tres y queda bellísima los invito por ahí a visitar lo que es nuestra página de facebook creaciones sirenita transmitimos los días martes y viernes a las 7 30 de la noche y recuerden que si gustan adquirir moldes pues me pueden mandar mensajito de whatsapp al 9 22 232 0 900 somos de minatitlán veracruz méxico y hacemos envíos a toda la república mexicana comenzamos bueno en esta ocasión vamos a empezar primero con lo que es el termo formado sí porque vamos a estar utilizando lo que es pintura en aerosol entonces por esta ocasión no vamos a ocupar lo que es pinturas acrílicas ni al óleo entonces vamos a ocupar lo que es nuestro moldecito de rosa de jardín si éste tiene un costo de 139 pesos para lo que es nuestro cépalo vamos a ocupar este moldecito que es el de la cintia conjugada de 219 pesos para la hojita nuestra hermosa hoja de rosal de 119 pesos si son los tres moldecitos que vamos a estar ocupando el día de hoy y pues vamos a empezar a lo que es el termo formado vamos a ocupar foamy en color vino si pueden ocupar en color rojo también en este caso este a mí me gusta ponerle colores oscuros en el foamy para que el color me quede un poquito más intenso si si le ponemos un color un color clarito como el blanco o el este un rosita el beige pues nos va a quedar este el color ligeramente diferente si entonces es menos oscuro vamos a hacer presión nada más lo estoy poniendo así es un cuadro que estoy poniendo y vamos a necesitar cuatro corolas acuérdense que debe estar bien caliente y presionamos de los cuatro lados si entonces vamos a cerrar por acá y nos queda aquí así de esta forma ahí está el marcado de lo que es nuestra rosa de jardín por aquí en el canal ya tenemos otro videito también realizado con este hermoso molde para lo que es nuestra nuestro cépalo tenemos esta plantilla vamos a colocar y aquí está nuestro molde citó yo lo marqué pero en la parte de aquí trae una muesca así entonces este pues siempre traten de marcarlo para que no se pierdan al momento de poner el molde encima del otro y acuérdense que siempre debe de estar lo que es su molde cerquita de nuestra fuente de calor vamos a cerrar y nos va a quedar aquí así sacamos y ahí está lo que es nuestro termoformado ponemos por acá y para nuestra hoja de rosal yo nada más tomé la parte de arriba de mi molde y saqué la plantilla lo vamos a colocar vamos a necesitar seis hojitas por esta ocasión no le vamos a hacer espinitas si nada más lo vamos a dejar así igual si le quieren hacer espinitas pues ya saben cómo hacerlas ya tenemos el vídeo aquí en el canal de youtube y no olviden suscribirse darle like y compartir para llegar a más chicas y chicos hermosos presionamos y nos va a quedar así para este es foamy verde limón y igual que para el cépalo ahí está bien marcada lo que es nuestra hojita así nos queda y pues aquí vamos a proceder a lo que es el recortado y para estas pues ya no le vamos a hacer nada y en esta vamos a separar primero lo que son los pétalos y vamos a dejar un pequeño espacio aquí así de esta forma y nada más vamos a cortar alrededor de lo que es nuestro marcado si todo este lo vamos a quitar todo lo que es esto extra si entonces vamos a meter la tijera y nada más vamos a seguir la línea que nos marca nuestro termo formado y cortamos y esto es todo lo que vamos a hacer así le tenemos que hacer a todos los pétalos ahí es también así nos va a quedar lo que es nuestro corte una vez que los tengamos así necesitamos cuatro si a tres las vamos a dejar igual pero a una de ellas le vamos a cortar este exceso aquí me fue mi vino roto y por eso dejé esta para recortarle porque vamos a quitar el exceso de esta parte y vamos a meter nuestra tijera hasta aquí donde nos está marcando por la parte de atrás se ve mejor es en este arquito todo eso le vamos a quitar hacia arriba entonces vamos a tomar lo que es nuestro pétalo y vamos a recortar sin siguiendo nada más lo que es nuestra línea nuestra termo formado y así nos va a quedar y por la parte de atrás se va a ver así hacemos lo mismo con el siguiente y así sucesivamente aquí se ve la diferencia miren y esta pues la tenemos que cortar más chiquita porque como va a ser nuestro centro entonces tiene que ser más más pequeñitos no debe de sobresalir de los otros pétalos y ahí está miren así nos va a quedar y si comparamos ahí está todo lo que le cortamos miren si es un buen pedacito entonces vamos a pasar a lo que es el el pintado con el aerosol vamos a estar pintando con lo que es nuestra pintura en aerosol en este caso es esmalte acrílico en aerosol de la marca sayer y el color es azul trafalgar si esta es la que vamos a estar ocupando el día de hoy y siempre que lo vayan a ocupar pues hay que este agitar muy muy bien yo ya que ya lo agite anteriormente y por acá tengo una cajita si metí lo que son mis mis corolas acuérdense que van a ser cuatro lo que es mi cépalo y mi hojita si aquí lo vamos a hacer así de esta forma y vamos a pintar si vamos a agregarle bien 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 lo que es el el spray y nos va a quedar el tono azul y para el verde este pues también le agregamos un poquito y a la hoja pues lo mismo tenemos aquí así de esta forma este es el tono que está este agarrando si es un azul entre azul verdoso o verde azulado si entonces tenemos esto aquí así lo que es nuestra corola hay que dejar que seque ahí está y lo vamos a poner del otro lado si vamos a voltear volteamos todos nuestros pétalos y corolas y hacemos lo mismo si hay que dejar secar igual con esta ahí está y nos va a quedar de esta forma si por aquí pues si se ve la diferencia entre el azul y este tono si queda un este como les digo un verde azulado si no lo estamos dejando así en verde totalmente para que este se vea de acuerdo al color azul que estamos trabajando entonces dejamos secar y ahorita pasamos a lo que es el armado bueno aquí ya los tenemos así ya están pintaditos quedan bien bonitos miren el tono que agarra es muy muy bonito ahorita cuando ya la tengamos armada le podemos dar otra otra capa para que quede más brilloso porque este tipo de pintura es de alto brillo entonces la flor nos va a quedar más brillosita en lo que siguen secando vamos a armar lo que es nuestro centro si para el centro vamos a tomar un pedacito de foamy en cualquier color y vamos a cortar pues una tira si una tira este aquí así y la vamos a enrollar y más o menos vamos a checar aquí es al tanteo eh estoy haciendo el taquito completo y voy a ver si me da el espacio para poder cerrar y veo que si entonces este así lo vamos a dejar esta tira mide 6 por 3 centímetros si igual ahorita lo vamos a checar hacia la parte de arriba que nos quede pues bien dentro de nuestro de nuestra corola si vamos a enrollarlo y hacerlo taquito y en esta parte de aquí vamos a meterle lo que es un alambre este puede ser alambre verde como en este caso es calibre 18 si igual puede ser alambre galvanizado o lo que es el alambre recocido ahí está bien hacemos un arco y ya nada más le doblamos con nuestra pinza de punta y cerramos y nos va a quedar aquí así si ese va a ser nuestro apoyo para empezar a hacer lo que es nuestra flor si vamos a colocar nuestra primer corola y vamos a irnos hasta la parte de arriba vamos a colocar un poquito de pegamento en la base para que pegue lo que es nuestro fondo si entonces subimos hacemos esto una vez que ya lo tengamos aquí vamos a checar que no se pase si y en este caso pues nos queda en un este en un buen nivel igual la punta la podemos cortar en pico si cortamos en piquito para que nos quede más finita esa parte y pues aquí ya nada más vamos a empezar a agarrar voy a doblar espérenme porque ya se tapó vamos a poner pegamento y vamos a ir abrazando si ya lo pusimos aquí así vamos a agarrar el otro lado y vamos a abrazar lo que es nuestro petalito ponemos así de esta forma y cerramos es un taquito que estamos haciendo es un taquito nada más y nos va a quedar aquí así de esta forma es nada más enrollarlo sí y ahora vamos a subir el que está enfrente sí igual lo podemos hacer así como hacemos siempre uno arriba uno abajo uno arriba y uno abajo ya depende este este como se acomoden ustedes pero en este caso lo vamos a hacer aquí así vamos a colocar el de enfrente de esta forma es este pues un poquito más fácil yo creo ahí está la parte de arriba nos debe de quedar al mismo nivel sí siempre hay que estar cuidando que nos queden al mismo nivel y aquí pues ya vamos a subir esta otra parte tenemos este tenemos este como aquí nos hace falta un poquito hacia arriba le jalamos un poquitito el foamy y pegamos aquí así de esta forma colocamos el último y lo mismo jalamos un poquito hacia arriba para que nos queden al mismo nivel y ponemos nuestro pegamento ahí está y ya se formó lo que es nuestro botoncito sí ya tenemos esas otras así vamos a colocar nuestras corolas de esta forma para ver la que nos haya quedado un poquito más grande sí en este caso es la de en medio pues la voy a bajar porque va a ser la última entonces aquí ya voy a ir metiendo lo que es mi mi otra corola y vamos a hacer esto sí vamos a subir pero vamos a intercalar sí entonces aquí colocamos nuevamente pegamento en la base y subimos vamos a intercalar aquí así de esta forma sí esta parte que está arqueadita nos va a quedar donde no hay nada una vez que tengamos eso así pues vamos a decir uno arriba uno abajo uno arriba y uno abajo igual que como armamos siempre lo que son nuestras rosas ahí está de esta forma nos va quedando y aquí pues ya ustedes le pueden poner una gotita de pegamento en lo que es la parte de abajo ahí está uno arriba uno abajo uno arriba y uno abajo mientras más lo cierren este pues más chiquita va a quedar la flor el pegamento se lo vamos a poner en la parte de acá abajo sí para qué para que no nos quede tan cerradita lo que es nuestra florecita sí entonces colocamos de esta forma una pequeña gotita en la parte de abajo y ahí está y nos va a quedar aquí así sí vamos a meter la siguiente corola metemos y también tenemos que intercalar sí entonces hay que buscarle su lado para poder este pegar siempre siempre hay que ir intercalando vamos a subir vamos a buscarle su lado y aquí está así de esta forma la vamos a ir armando miren qué bonito color lo mismo hacemos uno arriba uno abajo uno arriba y uno abajo y nos va a quedar de esta forma y pues pegamos también en la parte de abajo una pequeña gotita nada más y nos va quedando así de esta forma llevamos tres corolas y vamos a meter la última si ustedes quieren la flor más grandecita pues le pueden seguir agregando más corolas en el vídeo de la rosa de jardín que tenemos este le pusimos siete corolas aquí nada más cuatro porque los voy a hacer como botoncitos sí entonces aquí pues hacemos lo mismo tenemos que ir este intercalando sí entonces vuelvo a subir mi alambrito para que no me salga yo de la cámara y voy a poner nuevamente lo que es mi pegamento en la base y voy a buscar su lado tenemos así y subimos uno arriba uno abajo uno arriba y uno abajo y nos va a quedar aquí así de esta forma ahí está miren qué bonita se ve para que la vean más de cerquita y si se dan cuenta por ahí se ve todavía el tono de lo que es nuestro nuestro foamy sí lo pueden dejar así o lo pueden este pintar a lo último sí igual ya ustedes pueden ir jugando con con lo que es el el difuminado sí nada más le pueden dar un toquecito en las orillas en el centro y les va a quedar hermoso sí esta es otra forma este distinta para hacer lo que son nuestras flores y pues para que vean ustedes también que no solamente con pinturas acrílicas y pinturas al óleo se puede trabajar lo que es nuestro foamy miren qué bonita queda ya que la tenemos así vamos a agregarle lo que es su sépalo aquí está ese palito y lo vamos a meter sí vamos a hacer esto miren vamos a colocarle pegamento también y vamos a subir de esta forma y aquí pues tenemos que ponerle también una gotita en esta parte de en medio donde está el lomito para irlo subiendo y que no nos quede hacia abajo lo que es nuestro nuestro sépalo aquí así de esta forma acá le ponemos a este otro también y subimos y subimos y aquí está miren de esta forma nos va quedando lo que es nuestra rosa nuestra hermosa rosa de jardín y la parte de atrás se va a ver así ahí está miren y aquí pues ya nada más tenemos que ponerle lo que es su su manguerita a la hojita vamos la hojita este como les comenté la vez pasada se puede utilizar de dos formas donde está la rayita lo que es este canalito o bien en el lomito la vez pasada lo hicimos así con la rayita este hacia arriba ahora vamos a utilizarla al revés y vamos a ponerle su alambrito ahora en el canalito esta es este muy bonita está esta hojita vamos a colocar pegamento instantáneo y pegamos ahí está miren nos va a quedar aquí así de esta forma una vez que las tengamos así vamos a juntar otras dos las vamos a juntar voy a dejarla más grande en la parte de abajo y las vamos a poner así igual como hicimos la vez pasada si ponemos las tres juntas y las vamos a encintar aquí encintamos le damos vueltecita y subimos subimos lo que es nuestra cinta floral para irnos hasta la parte de arriba y aquí cortamos y ya nos quedan así lo que son nuestras hojitas si y ahorita pues las vamos a abrir aquí depende del color que ustedes quieran si pero yo la voy a dejar más azul si entonces para ello voy a tomar nuevamente mi pintura ya que está armada y le vamos a pasar otro y miren así nos queda bueno aquí ya la tenemos lista ya se ve diferente ya está brillosita si como debe de quedarnos con este tipo de pintura y le vamos a poner lo que es su manguerita vamos a tomar una manguera de nivel calibre de un cuarto de un cuarto si esta la consiguen las ferreterías y le vamos a colocar un poquito de pegamento en la base para que luego no ande este pues bailando lo que es nuestra manguera de la flor si entonces por acá hacemos un ganchito y apretamos que hay que esperar a que seque bien y ya la tenemos aquí así de esta forma ahí está para nuestras hojitas de rosal ya las tenemos aquí así nada más las vamos a ir abriendo vamos a jalar una dos y tres y nos van a quedar aquí así de esta forma si entonces así le hacemos a todas las que vayamos a poner y las abrimos y las abrimos aquí están miren que bonito tono queda vamos a encintar lo que es nuestra rosa ya nuestra manguerita desde la base y vamos a ir bajando si bajamos bajamos y vamos a meter las primeras vamos a dejarle un pequeño espacio en la parte de arriba si no las vamos a poner tan pegaditas a que nos quede un poquito de tallito y seguimos bajando y después vamos a meter la siguiente en frente y pues lo mismo si y así de esta forma bajamos bajamos no olviden suscribirse al canal darle like y compartir por ahí también recuerden visitarnos en nuestra página de facebook creaciones sirenita transmitimos los días martes y viernes a las 7 30 de la noche ahí está miren y aquí a las hojitas pues ya nada más le vamos a hacer el pequeño arquito vamos a acomodarlas si para que queden como nosotros queramos igual acá en esta parte de aquí las hacemos hacia arriba y nos van a quedar aquí así de esta forma ahí está miren y así queda finalmente lo que es nuestra hojita y esta es la parte que les digo que hay que dejarles un pedacito para que se vea que está saliendo de nuestro tallo que les parece finalmente así ha quedado lo que es nuestra hermosa rosa de jardín pintada y difuminada con lo que es nuestra pintura acrílica en aerosol ahí está miren qué bonita queda a esta pues quise ponerle lo que es su tallo y la vez pasada hicimos lo que es un este un vídeo donde las ocupe así chiquitas si fueron cortitas como esta miren es el mismo tono solo que a esta pues no le puse lo que son hojitas pero ahí está y este pues esa es la idea principal por acá utilizamos lo que son otros moldes también por ahí bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse al canal darle like y compartir y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye